O puede que te diga, ay, pero es que ese comentario no se dice, te lo regalo, es como si yo llego con cualquier chico y le digo, te regalo a la izquierda. Sí, como que... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí vemos a Clovis muy molesto con Aleska, ya que durante el podcast de la potra, de la bronca, perdón, también se tocó el tema de que si Clovis había sido infiel, él comentó que no, que cuando tiene novia se va muy, muy de boca y que simplemente lo entrega todo. Dice que lo han visto aquí dentro de la casa y la bronca le respondió, según tú estás muy enamorado de Aleska y ayer te vi muy acaramelado con Bebesita. A esto Clovis respondió que a Bebesita le cae muy bien y son muy buenos amigos y hasta ahí, pero que Aleska sí le interesa bien. Esto obviamente lo vieron todos los integrantes de la casa y Aleska le dijo a Bebesita si le gustaba a Clovis. Aleska dijo que sí era muy guapo, pero que sentía que era nada más puro show, que no tenía nada que ver con él. Aleska le respondió que si le gustaba que se lo quedara, que se lo regalaba. Entonces ya después de esto Clovis se enteró y ahorita está muy decepcionado, está triste, está molesto, porque dice que él la ha tratado con cariño, con respeto y que se le hizo muy, muy feo que dijera eso a Aleska de él. Que como, literal, como si fuera un objeto, como en la de A, sí, toma, te lo regalo. Pero dice Clovis que él obviamente no anda diciendo con los demás chicos en la de A y te regalo a Aleska, que se oye muy mal, según él. Por otro lado, Ariadna dice que siente celos y que por eso lo dijo. Pero déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias.